Estamos con Constantino Zúñiga, especialista de producto de Sony. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarnos. Gracias por venir y por platicarnos de estas cámaras. Estas dos son las Sony A7 IV, tienen como un año que salieron. Cuéntame, ¿de la cámara qué lugar ocupa en la línea de Sony y por qué deberíamos de fijarnos en ella? Justamente es la versión más reciente de esta familia, pensando en la A7 C3, la A1 y esta versión, 7 Mark IV, que comparten cosas muy importantes en el video, por ejemplo, muy buscadas en la película. Pero lo padre de este equipo es que es una cámara híbrida, tal cual, 100%. Puede servir muy bien para foto, puedes utilizarla para video e incluso la puedes meter al terreno del streaming a través de USB y sacarle también mucho provecho en ese ámbito. Así que, pues puede servir prácticamente para lo que sea. El brinco que yo noté en esta es muy grande. Primero, la velocidad de autofoco es mucho más rápida, mucho más precisa. La colorimetría en video es más natural, pero sobre todo tienes mucha menos compresión, o bueno, con más calidad de video y tienes una gama más amplia de colores. Entonces, lo que están tratando de hacer esto es que sea, digamos, la cámara híbrida para que de ahí te vayas a las A7 C3, FX6 y demás, ¿no? Es como que empieza en este tipo de cámaras, ¿no? Ya no es una cámara de foto que también te graba el video, sino es una cámara que te hace igual de bien la foto que el video. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que con este cambio en estos tres modelos, pues tienes la opción de usar perfiles como el famoso S-Cinetone, que comparten de la cámara Beniz. Entonces, también puedes utilizar ya ese sistema de color directamente en el equipo. Puedes utilizar Slock 3, puedes ocupar los perfiles de HLG para grabar en HDR. Y ya a partir de aquí, puedes usar códecs que regularmente no se ocupaban, que ya tienen opciones intracuadro. Entonces, eso te va a dar un video mucho más pesado, mucho más robusto, con más información y más megabits, haciendo que tengas una posibilidad de grabar video, pues en un proyecto tal vez un poco más pesado o un poco más en forma. Nosotros empezamos con la A7 C2 y nos pasaba, bueno, obviamente tenías muy bonito color y lo que quieras, pero tenías un archivo de video muy comprimido, 8 bit, 420, 100 megabits de 4K, que era súper comprimido. Tenías que trabajarlo para sacarle aprovecho y exponer muy bien. Nos pasaba que cuando salió la A7 III, pues básicamente era en video lo mismo. O sea, podías ponerlas juntas, se veían igual y tampoco tenía como mejoras. Nos pasaba mucho de, bueno, había gente que la buscaba porque era más barata y además podías hacer video. Lo que pasó ahora con las A7 S3 y esta es que la A7 S3 es un monstruo de cámara para video. Literalmente hace un montón de cosas que no hacen todas las otras que a nosotros nos ha gustado mucho. O sea, ya hemos hecho streaming sobre esa cámara porque sí me parece que le pegaron muy bien en características, en ergonomía, en capacidad de batería, en compresiones, en que te avise cuánto va a ocupar cada archivo. Sí. Y definitivamente esa cámara no es igual que esta. O sea, no es como, si las puedes poner juntas y ser igual, que eso es, la compatibilidad es súper importante, pero diferentes cámaras para diferentes proyectos. Sí. Que en las otras de repente era como, pues vas a obtener lo mismo y literalmente tenías casi lo mismo. Aquí no. Aquí sí hay diferencias. ¿Cuáles son las diferencias que ves, por ejemplo, en video entre A7 S3 y esta? Sí cambiarían algunos detalles. Por ejemplo, los equipos regularmente, las versiones Mark 2, que grababan en 4K, pues tenían la opción de llegar hasta los famosos 30 cuadros. Entonces podías trabajar a 4K a 30 cuadros sin ningún problema, utilizando pues todo el sensor. O en equipos APS, pues tenías que bajar a 24 cuadros para ocupar todo el sensor y no tener algún recorte, que también era muy conocido. En estos equipos nuevos tienes el plus de que vas a poder utilizar esa capacidad de video en 4K, pero ya subir de los 30 cuadros, llegar a los 60. En este modelo, por ejemplo, puedes trabajar a 60 cuadros, pero haciendo un recorte a Super 35, como al famoso APS. Y en A7 S3 puedes ocupar todo el sensor completo para hacer 4K y subir hasta 120 cuadros por segundo. Y además salir por HDMI en RAW. Y a 16 bits. Y a 16 bits. Y eso es lo que me parece algo muy importante, que luego la gente no entiende. Es que esa cámara está destinada para video y hace un video increíble. Y además se puede tomar fotos pequeñas, digamos, de pocos megapíxeles que para redes sociales. Pero justo esa es la idea. O sea, esa cámara literalmente está destinada para que le puedas sacar todavía más provecho a ese lado de video. Y esta tienes que ceder para poder hacer fotos, ¿no? Sí. Aquí tienes la opción de tener 33 megapíxeles para la foto, que pues para trabajar en post, para recortar, para imprimir en tamaños grandes o en papel fotográfico, pues queda muy bien. En lugar de los 12 de la A7 S, que a lo mejor para pasar del tabloide, pues a lo mejor ya lo sientes como muy forzado. Y tienes la opción de que en el video, pues puedas subir todavía más hasta los 120 cuadros con la S3. Y que ahora comparten esta opción de grabar a 10 bits en un archivo 422. Así que puedes grabar en la memoria y tener una muy buena capacidad de video o grabar de forma externa por el HDMI y todavía darle más poder o más potencia a tu video si lo grabas de forma externa. La compresión que tiene, por ejemplo, es poca. Entonces puedes tener archivos muy grandes, directo de cámara, no se calienta porque está limitada para que justamente no vayas a tener ese problema. Entonces, esta cámara es para usarse tal cual. La A7 S3 es para usarse como está, con las tarjetas que necesita, que puede ser CFexpress y SD. Y si la puedes grabar de manera externa, pues digamos que no le va a sacar mucho provecho, sobre todo porque tiene poca compresión, es 422 y es bit. Y la A7 S3 más bien es, ya graba increíble por dentro y todavía la puedes volver RAW. Exacto. Y ese plus que no te da esta, justo por esa diferencia de tecnología, sí hace que entiendas un poco mejor cuál quiero para qué proyecto. Y a mí me parece eso. Para 4K, 30, sin bronca vas a usar perfectamente esta y 60 con el crop. Y en cambio la otra te va a dar más posibilidades. Una cosa que, por ejemplo, la A7 S3 te da es el 120 en Full HD y 240 también. Ahí lo hace con todo el sensor, ¿verdad? O sea, no se brinca píxeles. No. Algo que nos distingue mucho es que no hacemos esta combinación de píxeles o este reducir o ahorrar información por brincarte líneas de píxeles completas. El famoso pixel binning, eso regularmente no lo hacemos. Y pues eso permite que tengas una capacidad de color, de textura, de información, pues, más grande. Entonces, en la A7 S3 tienes los 240 con todos los píxeles. Sí. Y esta no. Tiene 4K 60 y en Full HD... Full HD 124. Sí, tiene 120. Sí. Entonces, pues todo eso hace que sean cámaras compatibles, mini plugs, baterías de dos horas aproximadamente en vídeo, que además las puedes usar como webcam, ¿no? Sí. Hay dos vertientes. Puedes usar el software, descargar un software que se llama Imagine Edge Webcam. Lo instalas y no tiene una interfaz como tal. No tienes que ver un icono en el escritorio o nada por el estilo. Ya se queda alojado en la computadora. Después simplemente conectas la cámara en modo de PC remoto, desde las conexiones del USB. Lo reconoce la computadora, abres tu programa con el que vayas a transmitir o con el que vayas a hacer streaming y en las opciones de la cámara va a aparecer Imagine Edge Webcam. Entonces va a jalar la imagen de la cámara para transmitir, pero sin audio. Tienes que tener abierta la aplicación, digamos. No, al conectarlo, al tenerla ya instalada y conectar la cámara lo reconoce y ya simplemente abres tu programa y en las opciones de cámara te aparece Imagine Edge Webcam. Esa es la versión 1, digamos, el camino 1. El camino 2 es las cámaras que propiamente en el menú tienen un modo de transmisión por USB, como ZB10 y 7 Mark IV en el caso de lentes intercambiables y pudiera ser incluso RX0 Mark II y ZB1. También tienen esa posibilidad, esos cuatro modelos. ¿Ah, 7 C3? No. No, 7 C3 no. En estos equipos lo que tienes es que ir al menú, entrar literal y textual, dice transmisión por USB, lo activas, conectas tu cable a la computadora y entonces puedes hacer streaming ocupando tanto la imagen de la cámara como el audio de la cámara. Y lo padre es que pasas de una resolución un poco más limitada por el USB a una resolución en HD. Subes a 720. A 1080 x 720 cuando transmites por USB. Directamente por el menú de la cámara. Ya, porque el otro es menos, 640. Es una resolución más baja, son 1024 x 576, si mal no tengo el dato. Ok. Ok, entonces, para video no está, digamos, limitada ni por límite de grabación. No. Por la duración de la batería, pero dos horas es más que suficiente generalmente y el puerto USB que además puede alimentar la cámara al mismo tiempo que está haciendo la transmisión. Sí, es un USB, en este caso son tanto tipo multi o tipo micro USB como los puertos tipo C. El puerto tipo C, la ventaja es que tiene una opción de power delivery o de suministro de energía que si bien, no como en las videocámaras, puedes quitarle la pila, conectarla por USB y utilizar el equipo porque la pila la usan como puente para energizar todo el sistema, pero sí le entregan una energía interesante al equipo al mismo tiempo que la estás usando. Entonces, tu pila, tu porcentaje de pila va a disminuir mucho más lentamente que en el uso tradicional. Y por HDMI, puedes sacar 4K, puedes sacar HD progresivo y puedes sacar HD entrelazado. Sí. Que nosotros, por ejemplo, que hacemos mucho streaming, usamos mucho el entrelazado para poder tener cables más largos porque te da básicamente el doble. Menos caída de señal. Sin caída de señal. Y entonces justo te permite poner en un switcher viejo o de estos que son de solamente entrelazado, te permite meter cámaras. Y si nos pasa mucho que luego los clientes quieren usar su cámara para hacer streaming, pero pues no les da la batería, ¿verdad? Sí. Entonces, si vas a alimentar la cámara por USB, sí, sacar la señal por HDMI y tener la opción de sacar progresivo entrelazado, eso es un gran acierto. Justo son todas las características que yo quería tocar que me parece que la hacen fuera de lo que estamos acostumbrados con la A7 III. O sea, la A7 III sí está súper limitada en muchas cosas, que es normal porque son una cámara de fotos. Lo que no esperaba es que esta tuviera tantas cosas. Tantas cosas en video. Ajá. O sea, eso sí me parece buenísimo. Y el que tiene el mismo autofoco, face tracking, animal tracking, creo que tiene object tracking. Puedes hacer un seguimiento en tiempo real, que es como lo llamamos, que te permite apoyarte tanto de las tecnologías para reconocer el rostro como del reconocimiento de objetos. Entonces, activas, en vez de usar el enfoque táctil de las cámaras, puedes cambiarlo en el menú por seguimiento táctil, que también está padre. Y entonces, no ocupas el seguimiento clásico a través de un botón que tienes que dejar presionado o tienes que presionar una vez, sino que simplemente dando un toque en la pantalla, lo que tocaste, la cámara lo marca como objetivo y lo empieza a seguir tanto en foto como en video. Que es una opción también muy práctica, que agiliza también muchos procesos y te evita este tema de estarte peleando con los botones y demás. ¿Todo lo que hace un autofoco para foto, lo hace para video? Salvo, quizás, la opción del enfoque al ojo. Ok. Que luego mucha gente busca el enfoque al ojo, que es muy práctico, es súper dinámico trabajar con el enfoque al ojo. Y en foto todas lo hacen, todos nuestros equipos alfa lo hacen. Pero en video, enfocar al ojo en una persona, no toda la serie lo hace. Solamente la gama alta. Ok. 7C3, alfa 1, alfas 9, 7 Mark 4. Por ejemplo, es un cambio que tendríamos con la 7.3. 7.3 tiene enfoque de ojos, pero en foto. En video no lo tendrías, a menos que brinques a una 7.4. O si conectas HDMI, tampoco ya te da el autofoco. Exactamente. Estas cámaras ya no están limitadas. Según yo, incluso cuando conectas por HDMI, te mantiene el autofoco, te mantiene todas estas funciones. Sí, puedes incluso seguir viendo cómo está haciendo el seguimiento de la cámara, salvo que lo pongas en el modo de salida limpia, pues donde no verías absolutamente nada. Pero sigue funcionando. Pero seguiría funcionando y lo verías en la pantalla de la cámara. Es que eso no pasaba con las otras, que eso nos pasaba mucho. Es que ya la conecté por HDMI para el monitor y ya no tengo FaceTrack. Es que ya no sé qué, se me apagó la pantalla y aquí no. O sea, te sigue mostrando la pantalla, sigues teniendo la salida por HDMI y puedes elegir el menú y demás. Sí. Incluso algo que en el streaming esta tiene en particular extra a lo demás, es que si ocupas el modo nativo de la transmisión por el cable, esta cámara te da opción en el menú de que elijas en qué resolución quieres tu salida para streaming por USB. Puedes elegir HD, que es como vienen los otros tres modelos. Puedes subir a Full HD a 30 o a 60 cuadros. O puedes incluso llegar hasta 4K a 15 cuadros por USB para hacer streaming. Y ocupas también el audio de la cámara. Entonces, si ocupas el audio nativo, los micrófonos ambientales, está bien. Pero eso incluye que le pongas un micrófono por plug o que le pongas un micrófono por zapata. Y ese mismo audio que tú le adaptes es el que vas a usar para tu transmisión. Y eso me parece importante porque la misma cámara sin ningún adaptador ya es una webcam para hacer zoom, para hacer contenidos web. Puedes meter una cámara que te la va a recibir directamente la computadora sin ningún adaptador ni capturador. Es increíble que haga eso porque la hace más versátil. En el caso de la foto, uno, la velocidad de foco y el buffer. Porque te da 800 y cacho fotografías en RAW continuas, ¿no? Y un disparo de 10 cuadros por segundo. Que tal vez no es el más rápido, pero otra vez tienes que compensar el autofoco, el video, todo lo que hace. Para mí, 10 cuadros por segundo, honestamente, me parece que no necesito más. Pero hay que entender que la cámara tiene que tener alguna limitación y para eso existen cámaras como la 9 u otras cámaras que te disparan más cuadros por segundo porque cuestan más, ¿no? Sí. Pudiera ser... Es como un estándar que se volvió con estos equipos los 10 cuadros por segundo con el disparo mecánico. Y los 33 megapíxeles. Y 33 megapíxeles. Y en el caso de que se necesite más velocidad de disparo y también un buen buffer al respecto, pues está la línea de las alfas 9, donde puedes tirar 20 fotos por segundo ya con un obturador electrónico o incluso subir al alfa 1 que te va a dar 30 fotos por segundo con el obturador electrónico. Sí. Nada más porque luego quieren que la cámara haga todo. No se puede todo. Todo en uno, sí. Es complicado. No se puede todo y menos por lo que cuesta. Pero para lo que cuesta, sí hay un brinco muy claro. No tanto en los cuadros por segundo porque otra vez no puedes subirle todo, pero es que otra vez 10 cuadros por segundo, 33 megapíxeles, me parece increíble. Si te da todo lo que te da en vídeo y además la velocidad de autofoco que te da y la precisión, que esa sí hay que agarrarla. Nos pasa mucho cuando vienen a los clientes que dicen quiero usar este equipo, pues les recomendamos que vengan, lo prueben, lo usen, lo renten para que lo prueben y digan este equipo si hace lo que necesita o no. Porque no hay como usarlo en un proyecto, en una chamba, en una sesión real, que pues en la tienda, ¿no? O sea, en la tienda te la prestan, la ves. Sí, le tomas fotos a la vitrina o el que te está prendiendo y ya, ¿no? Y ya, pero no es lo mismo que estar en la boda o en el corporativo o en donde sea y de verdad estar viendo si te jala, no te da, ¿cómo meterte al menú? Porque obviamente hay un acordado de aprendizaje que hay que considerar y cómo responde. En mi caso estuve haciendo pruebas este fin de semana y la verdad es que, o sea, honestamente me sorprendió la calidad de autofoco, de precisión y de quedarse en el ojo de un gato negro, que es completamente negro, y ahí está todo el tiempo, o sea, no empieza a respirar. ¿Qué tiene que ver, y lo platicamos hace rato con la combinación con estos lentes? Sí, totalmente. O sea, sí hay un claro desarrollo de óptica para estas cámaras híbridas. Sí. ¿Cómo funciona esto, tú que estás ahí adentro de Sony? Sí, la verdad es que ha sido un cambio, pues, muy interesante porque, lamentablemente nos acostumbramos o nos acostumbraron mucho a los lentes mecánicos que eran 100% foto. Pero justo debido a ello, pues, a veces se pierde como ese valor agregado de que los lentes ahora también estén pensados para película, no solamente para la parte fotográfica. Y los motores de enfoque han cambiado muchísimo. De pasar de un enfoque prácticamente mecánico en el que había un sistema de engranajes que convertían un movimiento rotatorio en uno lineal para mover los elementos del lente, pues ahora es algo lineal y es totalmente electrónico. Pues, a través de magnetismo, electricidad. Entonces, permite que todo se mueva muy preciso, muy rápido y a una velocidad muy alta. Que antes, pues, no veíamos. Y que está pensado para que no esté cambiando, para que esté constante en foto, en video. Porque los lentes eran muy diferentes antes. Este lente usado en esta cámara, pues, para foto funciona increíble. No tendría por qué no hacerlo. Pero para video, el seguimiento y el cambio de foco es muy natural. Y me parece muy cómodo ver cómo trabajas fácilmente, pues, estar haciendo cambio de zoom de lo que sea. Y que el foco se esté trabajando de manera natural y suave. Entonces, eso está muy bien. Y, por lo tanto, el mismo lente en una cámara como la FX6, pues, se nota muchísimo. Así como la precisión y te la puedes poner en un gimbal y decir, va a trabajar bien, va a hacer lo que tiene que hacer. Te hace, por ejemplo, face tracking o cosas así que usas mucho, pero que la mascarilla te estorba. Y eso, pues, hay que entender que te puede afectar. Y las barbas, porque luego le cuestan las barbas. Sí, hay veces que, pues, la misma barba, pues, al ser totalmente oscura, sobre todo si es una barba completa, pues, impide de cierta forma que la cámara reconozca por completo la geometría del rostro, ¿no? Porque está buscando solo una línea, ¿no? Que es la línea de la boca. Entonces, al poner ese sombreado de la barba, pues, seguramente le cuesta un poco más de trabajo de lo tradicional, que es prácticamente lo mismo que hace el cubrebocas, ¿no? Te cubre desde la nariz hacia abajo. Entonces, ese ángulo lo tapa por completo y ya no tiene la cámara la referencia del punto de la nariz y de la línea de la boca. Esa cámara, entonces, ¿para qué tipo de público está pensado? Este equipo, la realidad es que puede ser muy práctico para aquellos que están buscando una cámara full frame, pero que todavía no se especializan, quizás, en un ramo en particular. A lo mejor todavía no están de lleno pensados en la foto fija, no están pensados de lleno en el video o en alguna resolución. Y a lo mejor también están considerando el tema del streaming. Entonces, este equipo puede cubrir los tres puntos de una forma bastante buena, con una muy buena calidad y tal vez en un precio no muy alto que pagarías a lo mejor con un Alpha 1 o con una 7C3. Pero justo lo dijiste, es para el que necesita ya el full frame, ¿no? Y está bien. Para nosotros, por ejemplo, el punto adecuado sí son los 33 megapíxeles. Estábamos jugando con la 7R4, es increíble, pero 60... Es como mucho. Es muchísimo. Sí, claro, los archivos son muy grandes, se tardan un montón. Tiene sus ventajas y eso sí me llamó la atención. Nunca pensé que le pudiera sacar provecho a 60 megapíxeles porque, claro, cuando haces el recorte para reencuadrar posteriormente... Te queda un montón de información. Te queda un montón, pero además te puedes meter muchísimo. Sí. Que estas no, pues bueno, no es la idea, pero vamos, nunca pensé que le pudieras sacar provecho. Como que me parecía que era un exceso y ya, y no. O sea, sí tiene un mercado y tiene muchos usos muy interesantes, pero hay que saber que te va a tardar más simplemente transferir los archivos y que van a pasar mucho más. En cambio, los 33 megapíxeles me parece el punto medio. O sea, tienes muy buena resolución para una ampliación sin ningún problema. Funciona muy bien la velocidad de cuadros. El video está increíble. La gama es la gama que se está usando en todas las cámaras de cinema profesional de la línea de Sony. Entonces, sin problema vas a poder usar una cámara B o C o D en un proyecto grande. O cámara A para un proyecto donde es híbrido o simplemente es la cámara que te funciona. Porque, y si tenemos muchísimos clientes que hacen esto, que hacen foto y video. Que les contratan para las dos cosas o que simplemente se mueven en los dos caminos. El streaming de plano se va a quedar. O sea, por eso está muy bien que ya lo hagas de cámara. Y que también la puedas controlar desde aplicación también me parece muy bueno. Bueno, nosotros lo usamos poco, pero de repente cuando la tienes que tomar en un top shot, en una cena y tal, poderla controlar todo, empezar a grabar, mover el foco desde arriba. Bueno, desde tu teléfono y tenerla arriba. Sí es muy cómodo. Ya en una vida profesional tener eso. Es muy funcional. Es muy funcional, exactamente. Entonces, para una cámara amarrada o para ponerla en un coche y poderla prender a apagar desde ahí, sí me parece bien práctico. Pero, pensando en este flujo de trabajo, también podemos ocupar en los equipos más recientes, como esta serie, esta familia, 7C3, Alpha 1, 7C4 e incluso ZB10, que se suma por ser un equipo reciente. También se pueden conectar a Imagine Edge en la versión de escritorio para la computadora. Y lo padre es que estos cuatro modelos tienen opción de vincularse mediante WiFi. Así que, también, si las quisieras disparar y tener a tu cliente esperando en el monitor de la computadora a que se pase la fotografía sin ningún tipo de cables, porque la cámara está amarrada en una automación y tal, lo puedes controlar también desde la computadora totalmente libre de cables. Entonces, también te evitas un poco ese tema del tethering por cable, que es muy estable y es muy práctico para muchos usos, pero a lo mejor en el uso cotidiano este modo inalámbrico también se puede prestar súper bien. Otra característica que también pudiera ser muy práctica es meter algún clip en cámara lenta. Lejos de que la cámara pueda grabar en altas velocidades como 120 o quizás 240 en una S3, también está la alternativa del famoso Slow and Quick, el SIQ, que en la 7.4 es súper práctico porque simplemente mueves este switch de aquí adelantito, abajo del dial, y cambias entre foto, video y Slow and Quick. Con esa función de SIQ puedes tú asignar una combinación de cuadros, de captura y de reproducción para que automáticamente generes una cámara lenta o un timelapse de manera ya nativo, sin que tengas que editar, sin que tengas que llegar a la computadora, salvo quizás le quieras arreglar algo de iluminación o de colorización que lo puedas hacer, pero que ya el material venga en cámara lenta o en cámara rápida, de manera directa. Sí me parece, yo soy de acuerdo, que es una cámara híbrida que hace prácticamente todo, no puede hacerlo todo, pero cubre todos los aspectos que me parecen principales, calidad de video impresionante, varias opciones de compresión, colorimetría, autofoco, fotos de gran calidad, buffer RAW. Es una cámara híbrida, hace dos cosas muy bien y ese es el límite. Por eso el 4K a 60 tiene crop, por eso no tiene 120 en 4K, o sea porque no puede hacerlo todo, tienes que compensar porque tienes por ejemplo un 7K que baja a 4K para tener ese buen desempleo y tener una nitidez y además poco ruido, aun cuando son 33 megapíxeles. Tiene poco ruido a pesar de que tiene mucha resolución, pero la A7C3 pues tiene menos ruido, porque obviamente tiene píxeles más grandes, tiene menos. Y esto es importante, que la gente sepa dónde colocarla y cuáles van a ser los limitantes para que si tu área es más bien video, busques la A7C3 u otras y si más bien lo que tú quieres es híbrido o estás bien con las características que tiene, pues para mí me parece que 4K a 30 es lo que más vas a usar la mayoría de las veces. Si es que grabas en 4K, honestamente, aquí seguimos grabando 4K a 30 contenidos para hacer crop y ya. Nunca grabamos a 60, más que un slow cam así específicamente. Sí me parece que es una gran opción y que la gente entienda dónde va, en qué categoría, a qué nivel va. Y pues es la más reciente de la serie Alfa, está bien buena, a mí me gustó. Gracias por la visita. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues encantado de platicar de estos maravillosos productos. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!